... Muy buenas familias, bienvenidos a Cometelo... ...bueno, bueno, bueno, hoy estáis de lujo, os veo maravilloso... ...bueno, y es que es normal porque vamos a preparar una receta... ...que nos habéis pedido mucho por internet... ...y como veis os hacemos caso, paella de marisco... ...ideal para ese fin de semana, bueno, aunque ya cuando llegue el verano... ...cualquier día es bueno para comerse una buena paella... ...con buenos pescados y mariscos... ...que nos vamos a ir a conseguirlos... ...y a traerlos a un mercado precioso... ...y además lleno de riqueza gastronómica... ...hablamos del mercado del Carmen, en la provincia de Huelva... ...huelva para aquí, vamos... ...hoy en el programa Cometelo... ...queremos cocinar con pescados y mariscos de las costas de Huelva... ...y para elegir productos más frescos... ...y dejarnos aconsejar por auténticos expertos del género... ...vamos a hacer la compra en el Mercado Municipal de Abastos del Carmen. Hola, mi nombre es Manuel... ...nosotros nos dedicamos un poquito a trabajar el pescado pequeño... ...el pescado de fritura, como puede ser la cedilla... ...el lenguado, salmonete... ...ahora se está dando mucho el pescado de trasmayo... ...como el lenguado, el langostino, la cedilla... ...la importancia de los productos del mar en este mercado es tal... ...que a esta venta, se dedican más de 120 puestos... ...que constituyen un auténtico espectáculo para los sentidos... ...y donde están representados los mejores pescados de Huelva... ...y también de otros caladeros nacionales e internacionales. Hola, soy Adrián Márquez... ...estamos aquí en Huelva, en un gran puerto de mar... ...y nada, os invito a que vengáis, degustéis... ...y probéis nuestros buenos artículos... ...puesto que es la seña de identidad de Huelva. El pescado, es uno de los alimentos claves de la dieta mediterránea... ...y podemos encontrar pescados adecuados para cualquier dieta y edad... ...además, los pescados y mariscos... ...son muy versátiles en la cocina... ...y nos ofrecen infinitas posibilidades de preparación. ¡Qué maravilla de materia prima! Yo os recomiendo, si vais a Huelva capital... ...Huelva tiene muchísimas cosas que ver... ...pero dejar un huequecito en la agenda... ...para visitar el mercado, ya os adelanto... ...seguramente acabéis comprando algo... ...y pescado, casi seguro... ...nosotros vamos a ver los ingredientes... ...y mirad, tenemos muchísima riqueza... ...yo voy a preparar, por ejemplo... ...nuestra paella de marisco, ¿qué os parece? ...con rape, pero podéis usar el pescado que queráis... ...bueno, que me enrollo... ...vemos los ingredientes y empezamos. Almejas, choco... ...rape, perejil fresco... ...gambas, mejillones... ...tomate, pimentón dulce, azafrán en hebra... ...ajo, puerro, pimiento verde... ...unas cuantas ñoras... ...vino blanco y arroz. Familia, ahí vamos a empezar con nuestra receta... ...paella de marisco... ...ya sabéis que la paella... ...tres partes fundamentales, tres componentes... ...tiene, por un lado, el caldo... ...por otro lado, el sofrito y el arroz... ...si alguno de los tres falla... ...pues la paella pierde calidad... ...no es que quede mala, pero pierde calidad... ...un perfecto sofrito con un maravilloso arroz... ...y de repente le ponemos agua... ...pues nos queda soso... ...si no le ajustamos el punto idóneo de sal... ...un maravilloso caldo... ...un maravilloso arroz... ...y un sofrito regular... ...pues al final... ...tiene poquillas chichas se dice... ...no tiene gracia la paella... ...pues nosotros vamos a procurar... ...que los tres componentes de nuestra paella de marisco de hoy... ...estén a la altura... ...y ya sabéis que la paella... ...como es un plato tan tradicional que... ...lleva, vamos, no voy a decir... ...yo, sabes que yo soy un poquito exagerado... ...lo sabéis, ¿no?... ...lleva millones y millones de años... ...o sea, yo recuerdo... ...la primera paella, la de diplodoco con tomate... ...esto estaba buenísimo... ...no, la paella como lleva muchos años... ...todos estos platos que son muy tradicionales... ...y que forman parte ya de nuestra cultura... ...pues tienen muchas versiones... ...entonces, yo propongo esta... ...pero cada uno en su casa... ...eh, por aquí, vámonos... ...cada uno en su casa... ...que elabore la paella que más le guste... ...si le gusta algo de lo que estamos haciendo hoy... ...que se quede con ese detalle y lo utilice... ...que no, que siga haciendo la que más le gusta... ...que de verdad... ...la paella es un plato... ...que yo creo que esa es una de sus grandes virtudes... ...que tiene muchas versiones... ...que la cocina es un mundo libre... ...vámonos... ...cacerolita que ponemos al fuego... ...vamos a atacarle al caldo, mirad... ...voy a poner aceite de oliva virgen extra... ...ahí, vámonos... ...cubrimos un poquito la base de la cacerola... ...donde vamos a hacer el caldo... ...y tenemos las gambas... ...las gambas... ...os cuento lo que he hecho... ...he cogido, he pelado, mirad... ...las gambitas... ...y me reservo unas cuantas... ...pues para decorar después... ...para poner encima de nuestro arroz... ...esta me la reservo... ...y esta que están aquí... ...al aceitito... ...las echamos... ...que se vayan dorando... ...vamos a dejarlo ahí que se vayan dorando... ...y esto es lo que voy a hacer siempre... ...el pescado que lo guardemos... ...en la nevera... ...bien cubierto... ...si no en la nevera después ya sabéis... ...viene el fenómeno... ...que tienes a lo mejor unas cerezas en la nevera y dices... ...estas cerezas son de mar ¿no?... ...¿por qué lo dicen?... ...porque saben un poquito a gamba... ...pues eso lo evitamos cubriendo bien... ...como diría mi niña chica... ...que todavía la estoy enseñando... ...papá ya lo he cubrido... ...hija, es cubierto... ...vale, cubierto... ...da igual, a los dos minutos se lo olvido traer... ...ya lo he cubrido papá... ...cubierto... ...ve... ...pero si mis padres... ...mis padres tuvieron paciencia... ...que digo yo que me equivocaba yo... ...y me sigo equivocando todavía muchas veces... ...tengo que tenerla yo con mis niños... ...vámonos... ...ponemos... ...mirad... ...vamos rehogando, rehogando... ...que se doren... ...es muy importante... ...la gamba rehogarla... ...que no tengan el sabor a crudo... ...y si las cocemos... ...no tienen ese sabor tan bueno tampoco... ...ganan mucho... ...ganan mucho cuando le damos ese puntito de... ...de sofrito, ese puntito de aceite... ...cogemos... ...el verde del puerro también lo vamos a utilizar... ...lo único que tenemos que hacerlo es lavarlo muy bien... ...cogemos aquí... ...le damos agüita... ...por si tiene tierra, evitarlo... ...y el puerro tiene esta parte... ...que normalmente muchas veces se va a la basura... ...incluso si hacéis una crema... ...una crema de puerro... ...podéis jugar... ...y hacer dos cremas de dos colores... ...o dos salsas de puerro... ...le quito el extremo, ¿veis?... ...pues podemos poner... ...una salsa por ejemplo... ...de puerro de la parte blanca... ...y otra de la parte verde... ...y mirad, tenemos... ...la bandera de Andalucía... ...me gusta esa idea... ...ya la voy a hacer... ...seguimos... ...le damos un poquito de sabor... ...aunque le vamos a poner... ...pimentón... ...mirad, le voy a poner ñoras... ...la ñoras, como es para un caldo... ...yo le voy a quitar las semillas... ...y las echamos... ...no hace falta hidratar... ...ñoras... ...le ponemos así... ...da igual si se rompen, mirad... ...yo las rompo... ...da igual, es para un caldo... ...le quito... ...semillas... ...opa... ...pero semillas si es posible... ...que queden... ...no muy esparcidas por la cocina... ...ahí... ...y la última... ...partimos, partimos, partimos... ...ahí está... ...iñoritas también... ...con tres, ¿eh... ...que no tenéis ñora... ...pues le podéis poner... ...yo después le voy a poner un poquito de pimentón... ...de todas maneras... ...si no tenéis ñora... ...también podéis jugar... ...o con pimientos choriceros... ...que queda bien... ...o también... ...podéis hacer después... ...un poquito más de pimentón... ...más de cantidad de pimentón... ...y ya está, esto... ...vamos a recoger aquí... ...que quede limpio... ...y esto por aquí también... ...la ñora palochica que son... ...las de semilla que traen, ¿eh... ...mire por aquí se han quedado también... ...ahí... ...ea, vámonos... ...aquí fuera... ...ñora fuera... ...seguimos... ...voy a darle un menito al caldo... ...al sofritito que tenemos aquí... ...cómo huele... ...qué maravilla... ...pues mirad... ...una vez que veis que las... ...cáscaras, las cabezas... ...los caparazones de la gamba... ...sándora un poco... ...le ponemos... ...vino blanco... ...y estamos... ...es que estamos bordando el caldo... ...vino blanco... ...vamos a dejar que hierva... ...nada, un poquito solo... ...para que evapore un poquito... ...el alcohol... ...y le vamos a introducir ya... ...otro sabor de pescado... ...en este caso... ...rape... ...mirad, el pescado... ...lo decía antes... ...el que queráis... ...nosotros ponemos rape... ...se puede llevar bacalao... ...puede llevar... ...el pescado que queráis... ...rosada... ...porque no le vamos a poner... ...pues no sé... ...imaginaros, tenemos dorada en casa... ...nos ha sobrado... ...queremos comprar dorada... ...que hemos visto que tiene muy buena pinta... ...dorada le ponemos... ...cogemos... ...el rape... ...este rape es bastante grande... ...yo le voy a poner medio lomo de rape... ...el rape tiene una virtud... ...maravillosa que me encanta... ...que es que tiene una espina grande central... ...pero después no tiene esas espinitas chicas... ...que a veces nos molestan... ...entonces una vez que le quitamos... ...la espina central... ...sabemos que ya no tiene espina... ...quitamos un lomo por aquí... ...y cortamos al otro lado... ...este lomo que sobra... ...me lo guardo... ...y esto... ...bueno, esto cortado... ...en medallones, en filetitos... ...y tenemos una comida maravillosa... ...¿veis? ...esto es la espina... ...bueno pues la espina... ...si la queremos meter así no va a caber... ...entonces la ponéis en la tabla... ...y le dais con la parte ancha del cuchillo... ...que es la que más... ...digamos la más... ...la que más soporta los golpes... ...y le dais así... ...mirad y por donde hemos dado... ...y esta... ...op, otra vez que le doy... ...que no se ha... ...ahí... ...no se había cortado bien... ...doblamos... ...y doblamos... ...ahí... ...y lo ponemos... ...cubro con agua... ...que ya el vino se ha evaporado... ...le voy a poner un pellizquito de sal... ...y listo... ...y tenemos un caldo... ...no abuséis de la sal en los caldos... ...es más fácil... ...echar después el caldo... ...y si hace falta... ...añadir un poquito de sal... ...a la paella... ...que se nos vaya la mano... ...sal en el caldo... ...y entonces... ...cuidado... ...bueno si se os va... ...simplemente echáis más agua... ...pero... ...podemos... ...no calcular a tiempo... ...y se nos estropea el arroz... ...cubrimos con agua... ...y el caldo tiene que hervir... ...media hora a fuego medio... ...pero hervir... ...es decir, no cuenta ahora... ...ahora mismo no está hirviendo... ...lo tenemos que dejar... ...y cuando comienza a hervir... ...media horita que le damos... ...el rape... ...pongo este lomo aquí... ...este lomo aquí... ...lo voy a filmar también... ...para que se quede bien protegido... ...y después... ...uno de esos lomos... ...pongo en el arroz... ...pero no lo pongo hasta el final... ...porque si lo pongo al principio... ...a mí me da... ...me da mucha pena... ...es un pescado maravilloso... ...nos viene del mercado fresquito... ...y después lo que ocurre... ...es que se queda seco... ...y no queremos que se quede seco... ...esto fuera... ...y guardo también el rape... ...es importante siempre... ...y sobre todo ahora que estamos... ...en días de calor... ...todas las materias primas... ...con posibilidad de que se puedan poner... ...un poquito malas... ...siempre protegidas al frío... ...le voy a poner la sal... ...que no le he puesto nada al caldo... ...esto por aquí... ...esto por allí... ...siempre voy a tener un poquito recogido... ...pero vamos, no voy a limpiar mucho la tabla... ...porque ahora le voy a atacar al choco... ...y ya que tengo la tabla llena de rape... ...aprovecho y la ataco al choco... ...vámonos, sal... ...ponemos un puñadito... ...y listo... ...y empezamos, mirad... ...tenemos el caldo... ...tenemos un vaso de arroz... ...pues vamos con el sofrito... ...y el sofrito lo vamos haciendo ya... ...directamente... ...en nuestra paellera... ...ponemos aquí... ...todavía no le doy temperatura... ...se la voy a dar después... ...me traigo el choco... ...todo esto... ...mirad, el rape por ejemplo... ...pues yo he sacado las pinas... ...el choco lo voy a limpiar... ...todo esto lo hace el pescadero... ...pero os lo digo porque... ...podéis tardar menos si queréis en casa... ...pero a mí me gusta siempre... ...partir de cero... ...porque es verdad... ...por ejemplo, limpias el rape... ...pues nos ha sobrado medio lomito... ...ese lomito nos permite ya... ...tener otra alternativa de comida... ...podemos tener ahí la merienda... ...y iba a decir... ...es riquísimo... ...el rape con galletas... ...vamos de toda la vida... ...tenemos ahí la cena... ...o tenemos un almuerzo... ...lo podemos empanar... ...no da juego en definitiva... ...tiene la boca... ...le quitamos la boca... ...veis, apretamos aquí... ...sale la boca... ...que es como un pico... ...un piquito... ...ahí... ...boca fuera... ...esto fuera... ...todo, tocáis con la mano... ...y todo lo que veáis... ...que es un poquito duro... ...pues eso lo quitáis... ...los tentáculos, las patitas... ...tiene ocho patas... ...ocho patas tienen... ...los chocos... ...y después tienen dos muy largas... ...que son estas de aquí... ...veis, estas larguitas... ...cortamos, ¿eh?... ...una, dos, tres, cuatro... ...cinco, seis, siete, ocho... ...y las dos largas... ...salen las cuentas... ...esto por aquí... ...cortamos, troceamos chiquitito... ...el choco lo vamos a partir... ...el choco viene limpio... ...pues mirad, ¿cómo lo partimos?... ...cortamos unas tiras... ...y yo cada tira después... ...le doy un corte en el otro sentido... ...y lo que hago es que... ...tengo unos dados de choco... ...a mí no me gusta ponerlo muy chico... ...muy chico, muy chico, muy chico... ...me gusta... ...esperéis, si el choco... ...estas cosas... ...yo tengo una teoría en la cocina... ...si el producto que tenemos... ...nos queremos presumir de él... ...imaginaros, ¿no?... ...es que el choco le voy a poner al final... ...un choco congelado... ...que es de calidad regular... ...prefiero que no se vea... ...pues entonces no lo ponga... ...si es de calidad regular no lo ponga... ...y si es de buena calidad... ...como los pescados que tenemos... ...pues que se vea, córtalo bien... ...ya tenemos, ¿veis?... ...el choco troceado... ...pues empezamos... ...con el sofrito... ...le doy temperatura a la paellera... ...y tiene que estar bien calentita la paellera... ...ya sabéis que en verdad... ...este recipiente no se llama paellera... ...paellera es... ...sería la mujer que hace la paella... ...el recipiente se llama paella... ...lo que pasa... ...que con el tiempo... ...hemos acabado llamándole paellera... ...pero es paella... ...el nombre... ...pero lo que pasa es que si uno dice... ...mueve la paella... ...está bien... ...echa el choco en la paella... ...ya... ...va entendiéndose... ...yo creo que puede funcionar... ...pero no sé por qué... ...paellera, o sea, ha derivado ahí... ...arroz en paella... ...por eso se dice muchas veces... ...el arroz en paella... ...pero la paella es de arroz... ...no, no... ...la fideuá se hace en paella también... ...la fideuá... ...o si hacemos... ...una... ...mira, un arroz con garbanzo... ...y se hace en la paella... ...que sería la paellera... ...pues también es paella... ...todo lo que se hace en ese recipiente... ...es paella... ...bueno, casi todo... ...si lo usas para freír unas tortillas camarones no... ...pero... ...todo... ...todo más o menos... ...todo más o menos... ...todo más o menos es entendible... ...ahora está seguro mi padre en mi casa diciendo... ...que entendible de qué... ...repítelo, que no me he enterado... ...estas criaturas no se han enterado... ...tenemos el choco ya limpio... ...lo ponemos ahí... ...vamos a esperar que el aceite esté bien caliente... ...porque nos interesa... ...si ponemos el choco en el aceite... ...y el aceite está... ...está que sí que no... ...lo único que conseguimos es que el choco se cuece... ...no se fríe en condiciones... ...nos vamos trayendo el resto de ingredientes del sofrito... ...que son los que os propongo... ...los ponemos por aquí... ...vamos a poner el puerro... ...venga... ...mirad todo... ...todo lo que voy a poner... ...va ahora mismo al arroz... ...os lo digo porque... ...podéis pensar... ...oye Enrique cuidado la tabla que hay choco... ...no pasa nada... ...es que lo voy a mezclar ahora mismo en la paellera... ...no hay problema... ...corto... ...he usado el verde... ...vamos a cortar el blanco... ...ahora quito la hoja exterior... ...veis que está... ...limpio, limpio... ...esto por aquí... ...y voy a echar ya el choco... ...que el aceite está ya pidiendo guerra... ...vámonos con él... ...con cuidadito... ...que no salpique, mirad... ...lo echáis si queréis en el centro... ...el consejo que os doy es... ...no lo esparzáis... ...mientras lo echáis... ...sino lo echáis todo en el centro... ...ahí... ...y este igual... ...y ahora una vez que lo tenéis... ...ya lo esparcís con la cuchara... ...hay menos posibilidad de que salpique al caer... ...upa... ...y una vez que lo esparcís... ...no lo mováis... ...dejáis... ...mirad, lo esparzo... ...que llegue el aceitito a todos lados... ...y lo dejo un rato... ...no lo voy a ir removiendo... ...si lo remuevo mucho... ...lo único que consigo es que el choco empiece a soltar agua... ...lo dejo ahí tranquilo... ...voy a darle... ...solo un repasito... ...ya es por... ...ya es por amor propio... ...que no me gusta tampoco... ...aunque no pasa nada... ...pero hombre que esté la tabla un poquito seca... ...que no esté tampoco tan presente... ...el caldito del choco... ...ahí... ...y después ya la fregamos bien... ...cogemos el puerro, mirad... ...cortamos por la mitad... ...anda, tiene tierra... ...pues ahora mismo lo lavo... ...acabo de ver la tierra... ...rectificar es de sabio... ...pues vamos a lavar el omador... ...que acabo de verle un poquito de tierra... ...no nos va a estropear unos granitos de arena... ...nuestro arroz, nuestra paella de marisco... ...y es igual... ...pues era poco eh... ...pero bueno... ...ya está, ya la hemos quitado... ...cogemos... ...hemos cortado por la mitad... ...corto otra vez por la mitad... ...y cada mitad... ...en cuartos... ...yo no le pongo... ...cebolla... ...a la paella... ...os lo he comentado en alguna ocasión... ...no le pongo porque una vez... ...trabajando con un maestro arrocero... ...Juan Tamaní me dijo un día... ...no le pongas... ...no le pongas porque... ...suelta un poquito de agua... ...y eso hace que el arroz... ...al fin y al cabo... ...pueda llegar a pelmazarse... ...eso me dijo... ...entonces como... ...me gustaban tanto los arroces... ...que hacía este hombre... ...dije, bueno no le pongo yo... ...epa... ...cuando el choco... ...empieza a saltar... ...el choco de los calamares... ...es señal de que ya podemos ir dandole la vuelta... ...que ya se está dorando esa parte de abajo... ...entonces sin miedo... ...veis, puerro, choco... ...qué buena pinta... ...epa, para adentro... ...choquito, choquito... ...seguimos... ...le voy a poner... ...pimiento verde... ...hacemos exactamente igual... ...quito semillas como hemos hecho con la ñora... ...quitamos las semillas... ...corto por la mitad... ...bien lavada la verdura... ...ahora, una vez que está abierto... ...es más fácil quitar el resto de semillas... ...y los cortes que le damos no os preocupéis... ...siempre lo comento... ...no os preocupéis si queda alguna semillita... ...que no pasa nada... ...cortamos aquí, cortamos aquí... ...y corto dados también... ...siempre se van a quedar después un poquito más chicos en el fuego... ...ya es cuestión de verduras... ...que en casa tenéis pimiento rojo... ...ponedle pimiento rojo, aprovechadlo... ...le pongo pimiento rojo... ...le pongo azafrán en hebra... ...el azafrán en hebra es bueno ponerlo ahora... ...para que se vaya... ...un poquito ahí, no todo... ...es bueno ponerlo ahora... ...para que se vaya... ...friendo, para que vaya teniendo temperatura... ...y de esa forma... ...al tostarse, al trabajarse al fuego... ...conseguimos más sabor, más olor... ...y más color... ...ponemos... ...dejamos que se vaya haciendo... ...y nos preparamos... ...porque vamos a... ...añadir... ...ajo y tomate... ...y después ya sabéis que... ...le voy a poner pimentón... ...pero por qué digo... ...nos preparamos... ...porque el pimentón si lo añadimos... ...y lo dejamos mucho tiempo friéndose... ...se quema... ...tenemos que incorporar... ...un elemento líquido... ...sea agua... ...sea caldo... ...sea tomate... ...pues entonces... ...nosotros vamos a poner el tomate preparado... ...nos lo picamos primero... ...y una vez que tengamos el tomate... ...picadito... ...ya le atacamos al pimentón sin miedo... ...lo freímos un pelín... ...y nada más que está en su punto frito... ...pum... ...echamos el tomate... ...y de esa forma... ...no se nos quema el pimentón... ...porque el pimentón... ...cuando se quema amarga... ...y eso sí que es un problema... ...pues vámonos... ...añadimos... ...como os decía... ...los dos dientes de ajo... ...después pondremos... ...algún dientecito más... ...yo voy a poner... ...tengo... ...dos, dos... ...voy a poner dos dientes de ajo... ...que tengo una compañera... ...me está diciendo tres... ...voy a poner dos dientes de ajo... ...y después pongo otro... ...en una picada... ...que vamos a hacer... ...y lo repartimos un poquito el sabor... ...diente de ajo aquí... ...mezclamos... ...ay mira que colorcito va cogiendo... ...mira que colorcito bueno... ...ahí... ...y ahora... ...cogemos el tomate... ...eh que te va el tomate... ...tres tomates... ...mirad... ...fácil... ...quitamos... ...la parte del pedúnculo... ...y lo troceamos... ...pero tampoco vamos a picarlo mucho con... ...porque si lo queréis picar mucho... ...entonces no lo piquéis... ...lo rayáis... ...o lo trituráis... ...haciendo esto... ...es suficiente... ...y cogéis... ...le damos unos cortes al tomate... ...esto es tomate pera... ...le damos unos cortes a lo largo... ...aquí... ...y esto es lo bueno del arroz... ...que el arroz se va haciendo... ...solo el sofrito en la paellera... ...además podéis ir haciendo el sofrito... ...y se puede cortar la cocción del sofrito... ...la espumita del caldo que sube... ...bajamos... ...mirad ya cuando estoy hirviendo... ...ahora lo bajo... ...y aquí sí que lo dejo ya media hora... ...con este hervor suave... ...lo dejamos un hervor suave... ...lo vamos a ir desespumando... ...quitando esa espumita que no tiene que estar ahí... ...pero que esa espumita es normal que os salga en casa... ...no os preocupéis... ...esto es totalmente normal... ...de las impurezas que trae el marisco... ...de las impurezas de las verduras... ...totalmente normal... ...en cualquier guiso ya sabéis... ...de lentejas, alubias, habichuelas... ...siempre espumita para arriba... ...pues nosotros quitamos espumita... ...vamos quitando poco a poco... ...y seguiremos quitando... ...ahí... ...sofritito que va marchando... ...bueno bueno como Willy... ...y vámonos que vamos a añadir el tomate... ...y el pimentón... ...y prácticamente... ...tenemos terminado lo que es el sofrito... ...mirad, he cortado unos bastones... ...si veis, lo giro un poco... ...no pasa nada si uno no queda... ...en el mismo sentido un poco... ...nada, nada, troceo, 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 troceo... ...y añadimos... ...pimentón... ...y tomate... ...pues vámonos... ...pimentón, generoso... ...a mí me gusta bien de pimentón... ...una cucharada generosa de pimentón... ...dulce... ...mezclo... ...tener cuidado... ...por lo que os comentaba que los chocos cuando están... ...ya terminándose de cocinar saltan... ...claro cuando se doran saltan... ...y ahora... ...una vez que hemos mezclado... ...esto por aquí... ...antes que se nos queme el pimentón... ...vamos añadiendo el tomate... ...con cuidadito... ...tomate... ...tomate... ...y tomate... ...mezclamos bien... ...saqué de aquí un poquito de tomate... ...mezclamos bien... ...dejo que el tomate... ...vaya soltando agüita... ...vaya soltando su propio jugo... ...y primera parte del sofrito... ...terminada... ...primada parte de la paella... ...encarada... ...caldo... ...y sofrito... ...esto marcha... ...un repaso... ...y seguimos. ...reservar algunas gambas enteras... ...y comenzar a dorar... ...con un chorrito de virgen extra... ...las cáscaras... ...de las que hemos pelado... ...agregar el verde del puerro... ...tres ñoras sin semillas... ...y un vaso de vino blanco... ...dejar hervir unos instantes... ...y por otro lado... ...limpiar el tronco de rape... ...retirar la espina... ...e introducirla en la cacerola... ...cubrir con agua... ...y salar... ...dejamos hervir 30 minutos... ...a fuego suave... ...para el sofrito... ...trocear y comenzar a rehogar el choco... ...el blanco del puerro... ...y el pimiento verde... ...incorporar... ...unas hebras de azafrán... ...y dejar tostar... ...añadir entonces... ...dos ajos laminados... ...una cucharada de pimentón dulce... ...y los tomates picados... ...cocinamos... ...hasta que el tomate esté... ...bien frito. Continuamos nuestras compras de pescado y marisco... ...en el mercado municipal de Abastos del Carmen... ...situado en la capital onubense... ...donde sus calles dedicadas... ...a estos productos frescos del mar... ...nos muestran todo el colorido de las costas andaluzas. Hola, soy Lucío... ...nosotros aquí más que nada estamos especializados en el choco... ...que el choco tiene una grandísima variedad... ...de hacerse de conocido... ...se puede hacer albóndigas de choco... ...chocos triqui triqui... ...chocos las riojanas... ...chocos, chirlas, coquinas... ...acerías, salmonetes, atún o gambas blancas... ...son algunas de las delicias del mar... ...que nos ofrecen los comerciantes de este mercado... ...donde comprar pescado... ...se convierte en un placer anticipado. Buenas, soy Miguel Rodríguez... ...gerente del bar de aquí del mercado de hace 48 años... ...nosotros somos especialistas en el pescado frito... ...y la cocina típica no vence... ...y si hay alguna persona que le quiere un pescado... ...que no lo tengamos en la carta... ...pues como tenemos aquí la mayor despensa de España... ...que es el mercado... ...pues vamos y se lo pedimos a nuestros concesionarios". Nos vamos a nuestra cocina... ...con la cesta de la compra llena de pescados y mariscos... ...de la mejor calidad... ...con la agradable sensación... ...que los pescaderos de este mercado... ...nos han transmitido con su asesoramiento y consejos... ...y con la garantía que avalan nuestros pescadores. Pescadores, garantía, buenos mercados, buenos productos... ...y pedazos de arroz que nos estamos marcando... ...el sofrito, como veis, que ya tiene un colorcito bueno... ...echamos un vaso de arroz... ...es importante que siempre recordemos la medida del arroz... ...un vaso de arroz, porque ahora le vamos a poner... ...no el doble, le voy a poner el triple... ...el triple de caldo... ...porque voy a trabajar a fuego alto... ...y si le ponemos el doble... ...y trabajamos a fuego alto... ...al final se nos queda seca... ...y el arroz se nos queda demasiado entero... ...entonces echamos el arroz... ...veis, mezclo un poquito... ...fuego arriba... ...y nos vamos con el caldo... ...venimos... ...colador que nos crió... ...ponemos el caldo... ...y tenemos el caldo coladito... ...hemos puesto, no hace falta ir echando en un vaso... ...porque os podéis quemar... ...pero el primero sí, para saber la cantidad... ...entonces cogéis... ...echamos uno... ...dos... ...y tres, más o menos cuatro yo creo... ...a ver... ...cuatro, tres y medio... ...bueno... ...cómo quema... ...pues ponemos tres y medio... ...café, tacilla... ...tres y medio lo echamos... ...¿qué significa? ...que tenemos que añadir... ...como eran tres vasos... ...seis, siete... ...tenemos que añadir siete cazos... ...pues cogemos, venga y vámonos... ...ahí ponemos... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...y si alguien se incorpora en este momento... ...veinticuatro... ...y ya lo tenemos... ...el caldo lo podemos apagar... ...movemos, mirad con movimientos circulares... ...a mí no me gusta que los arroces... ...opinión personal, siempre... ...ya sabéis la paella, lo he dicho antes... ...tiene muchas versiones... ...no me gusta que queden amarillas... ...como un amarillo pollito... ...no... ...el amarillo ese color natural que le da el azafrán... ...vamos a hacer algo... ...que es un toque de verdad... ...esto sí que merece la pena que lo hagáis... ...porque es... ...un ajito... ...hojas de perejil fresco... ...y chorreón de aceite de oliva... ...esto se llama picada... ...vamos a hacer una picada para el arroz... ...añadimos como un tercio de vaso de virgen extra... ...y trituramos... ...y vamos a obtener... ...una especie de... ...como de aceite verde con sabor ajito... ...no le pongo nada de sal, nada... ...solo eso... ...ajo, perejil... ...y aceite... ...trituro, trituro, trituro... ...veis... ...rápido como si lo hiciera en un mortero... ...y ya tenemos prácticamente... ...mucho avanzado de nuestro arroz... ...me quedo triturando... ...me dais unos segundos... ...y regresamos... ...bueno, bueno, como va este arroz... ...probamos, importante siempre ir probando... ...no le pongo nada, el caldo está bien de sal... ...y vamos a terminar, mirad... ...fácil, sencillo... ...ahora ya le damos el toque final... ...el rape, recordáis... ...solo un lomo... ...el otro lomo guardado... ...que lo ponemos troceado... ...en daditos... ...el pescado que queráis... ...yo pongo rape... ...podéis poner de verdad el que queráis... ...los cuerpos pelados de la gamba... ...muchas veces se pican... ...yo lo pongo entero, el cuerpecito... ...me gusta ponerlo entero... ...lo habíamos reservado... ...añadimos también... ...ahí... ...ahora vamos a mezclar... ...eh, que se queda uno aquí... ...vamos a mezclar... ...y lo ponemos ahora porque con este... ...calor final... ...que tiene el arroz... ...y el golpe que le vamos a dar en el horno... ...es suficiente, tampoco... ...hay que ponerlo desde el principio... ...como decía, si no se nos queda muy seco... ...tanto los cuerpos de la gamba... ...como el pescado... ...mezclamos... ...con cuidado... ...esto ya va siendo otra cosa... ...lleva cinco minutos de cocción el arroz... ...una vez que lleve estos cinco minutos... ...ya no lo voy a mover mucho más, ¿eh?... ...¿veis?... ...aplasto un poquito... ...de momento además esto es un arroz... ...si no fuera por las almejas y los mejillones... ...que le vamos a poner... ...sería un arroz ciego... ...se llama un arroz del señorito... ...es decir, un arroz que no tiene cáscara ninguna... ...podríamos comer tranquilos... ...vamos a poner las almejas... ...que las tenemos siempre en agua con sal... ...ponemos por ejemplo almejitas por aquí... ...12 almejas más o menos, ponemos... ...ahí... ...unas cuantas, por ejemplo... ...aquí otras... ...siempre si veis... ...pongo la parte que se abre... ...en el fondo... ...para que ellas solas... ...se vayan abriendo con el calorcito... ...así y así... ...suficiente... ...no voy a poner más... ...venimos... ...mejillones... ...los mejillones... ...mirad estos mejillones ya son cocidos... ...estos mejillones tienen... ...la verdad que lo podemos encontrar fáciles... ...porque son unos mejillones que vienen... ...además cocidos y pasteurizados... ...eso significa... ...que no hay peligro ninguno... ...sobre todo en estos días que hay de calor... ...lo podéis encontrar fácilmente... ...podéis abrirlo vosotros... ...también cocerlo... ...y no pasa nada... ...y podéis dejar como las almejas hemos hecho nosotros... ...que se cuezan y se abran... ...en el mismo arroz... ...como queráis... ...nosotros ponemos estos... ...vamos a poner por ejemplo... ...otro aquí... ...así... ...un par de ellos... ...lo ponemos en medio... ...y estos por ejemplo... ...aquí también... ...veis la parte finita... ...hacia dentro del arroz... ...ahí... ...vámonos... ...vaya pinta que va cogiendo eso... ...el horno... ...os adelanto que lo tengo... ...precalentado... ...a 240 grados... ...temperatura alegre, alegre arriba... ...eh... ...y vamos a repartir... ...las gambitas... ...que habíamos dejado reservadas... ...recordáis que no habíamos... ...que no le habíamos pelado... ...también... ...para decorar... ...que se sepa que lleva gambitas... ...cogemos aquí... ...cogemos ahí... ...esta por aquí también... ...y dos que nos faltan... ...que le buscamos sitio... ...pero rápido vamos... ...y veloz... ...y una que la pongo en el centro... ...venga... ...ahí está... ...le ponemos picada... ...y al horno que nos ha criado... ...esto no... ...esta abajo... ...cucharita... ...de sal... ...ya habéis visto que la hemos probado... ...que está bien... ...y viene el toque bueno... ...para esto era la picada... ...mirad... ...sin miedo... ...por encima... ...sin miedo eh... ...de verdad... ...poner bastante picada... ...esto es saborcito a ajo... ...saborcito fresco de perejil... ...vamos poniendo... ...por encima... ...veis de los mejillones... ...de la cambita... ...sin miedo, sin miedo, sin miedo... ...y un poquito más le pongo... ...y listo... ...esto que lo tenemos... ...amador... ...nos vamos al horno... ...voy a abrir primero el horno... ...240 grados... ...abrimos... ...y nos llevamos nuestra... ...paella de marisco... ...que os decía... ...ideal... ...abro un poquito más... ...ahí... ...ideal... ...para estos fines de semana... ...o también decíamos... ...un día entre semana... ...quitamos las asas... ...es importante la paella... ...que no tenga nada de plástico... ...y cerramos... ...240 grados... ...le hemos dado... ...entre 5 y 6 minutos de cocción al fuego... ...significa que le damos... ...unos 10 minutos de cocción en el horno... ...si en casa no tenéis ni horno... ...no pasa nada... ...la termináis al fuego... ...y ya está... ...familia... ...hacemos el último repaso... ...y veniros... ...que veréis que pinta... ...incorporar el vaso colmado de arroz... ...y cubrir con 3 vasos de caldo... ...dejar hervir 5 minutos a fuego alto... ...moviendo de vez en cuando... ...hacer una picada... ...batiendo en una jarra... ...un diente de ajo... ...con un buen manojo de perejil... ...y un tercio de vaso... ...de aceite de oliva virgen extra... ...finalmente... ...y pasados los 5 primeros minutos... ...de cocción del arroz... ...añadir el rape troceado... ...los cuerpos de las gambas... ...y remover bien... ...repartir por encima las almejas... ...los mejillones... ...y las gambas reservadas enteras... ...regar con la picada... ...e introducir en el horno precalentado... ...a 240 grados... ...durante 10 minutos... ...familias... ...no se pueden imaginar... ...cómo huele la cocina ahora mismo... ...huele a paella... ...huele a ese momento... ...tan entrañable del verano... ...que llega uno y dice... ...hoy, he llegado en el momento justo... ...pues, efectivamente... ...abrimos horno... ...y vemos resultados... ...mirar... ...el calor extremo del horno... ...hace que todo el caldito... ...el jugo para arriba... ...ahora cuando lo saquemos... ...veréis como blup... ...se va para abajo... ...y eso nos permite... ...pues que la cocción sea más uniforme... ...pero siempre... ...es recomendable... ...antes de servir el arroz... ...removerlo, mezclarlo bien... ...porque normalmente las partes de arriba... ...tienen un poquito... ...diferente el punto de cocción... ...con respecto... ...a las partes de abajo... ...mirad... ...ahí tenéis... ...paella... ...veis, ya se asienta... ...los jugos se van hacia abajo... ...y tenemos... ...nuestra paella de marisco... ...terminada... ...como veis... ...yo no les suelo... ...amado se ve... ...no suelo poner muchas cosas... ...a disfrutar... ...buenos ingredientes... ...buen mercado y buena tierra... ...que vuelva... ...estos cómetelo... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis... ...muy felices... ...cuanto más mejor... ...a la variedad... ....truck... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...muchísimas gracias... ...destao Ru 123-8.